Hola, clase, me llamo Erica, ya sabes, y esta semana voy a irme a Roma, London, Milán y Florence para una mitad de una conferencia, un mitad solo para vacaciones. Entonces estoy en el aeropuerto y tenía el más rápido como check-in que siempre me he visto. La cosa interesante que he encontrado en Londres es que hay tanta gente que habla idiomas diferentes, no solo inglés, pero español, italiano, francés y más. Estoy aquí en el lado sur de Londres, entonces he aquilado un bicicleta de St. Hunter, un barco de España, y estoy paseando por el lado sur para llegar al Tate Modern, un museo muy popular de solo arte moderno. Bienvenidos al Tate Modern. Te voy a mostrar una exhibición que se llama Babo. Babo es un borde de muchos rayos que están jugando siempre al mismo tiempo. La idea de esto es que tu experiencia y mi experiencia no son los mismos. Y los rayos son de todas partes del mundo y el arte es brasileño. Estoy paseando por la noche en mi bicicleta aquilado, pero es un poco difícil pasear por la bicicleta, sino porque es la noche, pero las personas en Londres y en el Reino Unido conducen al otro lado de la calle, entonces es un poco difícil, pero espero que vaya a aprender esta noche. Buenos días, estoy en un vuelo desde Londres hasta Milán. Me desperté a las 4 y 45 esta mañana. No fue una mañana buena. Solo dormí cinco horas y estoy muy, muy cansadísima. Es que los países en Europa son más cercanas de los países como Canadá, Estados Unidos. Aquí se puede viajar desde Francia hasta España en menos de 5 horas. Es muy, muy fácil. Entonces hay más idiomas, más culturas en un lugar más pequeñísimo. De London Gatwick hasta Venice, un vuelo se costa solo 30 euros. Es muy, muy baratísimo para viajar desde Francia, desde España, desde Italia, por todas partes. Me gusta mucho porque ya he llegado en Europa y no estoy gastando más dinero de viajar desde un lugar a otro. Estoy en casa del Duomo, entonces aquí hay tres de muchas cosas. Muchos edificios, muchos pájaros y mucha gente. Entonces hay muchos gitanos que tratan de venderte cosas. Bien, hay la gente que dan comida, pájaros, un gran centro comercial aquí. Y la estrella aquí es la iglesia que se llama el Duomo. Estoy aquí en la Castilla Sforzia, un castillo que se ha construido en la Siecle 13. Es un lugar muy importante de significancia histórico aquí en Milano. Esta noche he dormido 6 horas, 6 horas, 3 más que las últimas dos noches. Pero he visto mucho, muchísimo de verán. Estoy viendo una exhibición de Piedra Kahlo y entonces estoy muy feliz. Estoy en el Museo Uffizi, uno de los museos más populares en la ciudad de Florence. Tenía muchos objetos de las colecciones de la familia Medici, una de las familias más ricas en toda Italia en el siglo XVI. El Duomo Firenze es muy, muy famoso. Se ha construido en el estilo gótico y se llama el Catedral de Santa María del Fiore. Hola, estoy aquí con mis nuevos amigos. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Diana. ¿De dónde eres? Yo soy de Ecuador, pero vivimos en Santiago de Chile. ¡Qué rico! Hay otros amigos aquí. Hola. ¿Cómo te llaman? Fernanda. Yo, Milena. Y Veth. Estábamos haciendo un tour del Duomo, pero es un poco en inglés y un poco en español. Y decidí a practicar mi español para dar y trasladar el tour. Y de dónde eres. Yo soy de Olivia, pero vivo en Santiago, Chile también. Yo soy de Chile. Yo soy de Chile. Muchas gracias. Entonces, justo vi a una peluquería que se llama Graffiti Here. Y él me dijo al hombre que estaba cortando mi pelo un poquito más corto. Pero él ha tomado el sentido de poquito, un poco, un poco, mucho más poquito. Entonces, ahorita apenas tengo pelo, pero todo está bien. Acaba de conocer un artista moderna que vive en Florence. Se llama Klett. Voy a mostrarte un poquito de su arte y explicarte por qué me interesa su arte, porque su arte es importante en la ciudad, que tiene grandes expectaciones para la arte del siglo de sus romanos. Klett es bien conocido en toda Francia como una artista de graffiti. Él tiene 51 años y tenía la suerte de conocer a Klett cuando llegué a su estudio en Firenze. Estoy aquí en las Capeles Medici. Las Capeles Medici están, son, perdón, son los lugares finales para estar después de aparecer a todas las familias Medici. La familia Medici fue una familia que tenían mucho dinero y han tenido poder en Firenze desde el año 1500 hasta los años 1600. Estoy aquí en Plaza Navona, una de las más grandes plazas en la ciudad de Roma. Esta mañana estaba, cuando llegué en tren, me puse paseando por la ciudad. He comprado muchísimo queso, un poco muerto al supermercado. Y estoy ahorita en una como self-guided walking tour de la ciudad de Roma, solo yo, en una mapa, porque no tengo datos en mi móvil. Aunque estaba lloviendo toda la mañana, estoy bien, pero un poquito mojado. Toda mi ropa está mojada porque solo tengo cuatro piezas de ropa. Una de las cosas más interesantes en ciudades como Roma y London es que las cosas que están diseñadas para los turistas. Hay cosas como reales, como las panaderías, como esto. Pero también hay tantas tiendas de recuerdos y cosas que son muy, muy caros solo para los turistas. No es la Roma real. Estoy bajando las escaleras españolas hasta la iglesia desde Plaza España. Un lugar que ha aparecido en muchísimas películas. Pensaba que serían más escaleras, solo 5 pisos. Si alguien ha visto a Petty, esta iglesia y esas escaleras parecen muchísimo como Montmartre. Pero hay muchas más escaleras en Montmartre. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy aquí en las catacombras de San Calixto. He terminado mi tour. No podía tocar fotos dentro de las catacombras, pero tengo una bicicleta ahorita. He hecho mi tour en español, entonces solo he entendido quizás 8%. Es un poco difícil sin subtítulos, pero he entendido muchísimo las catacombras. Fue muy, muy fascinante. Pero necesitaba quedarme en bicicleta porque hay una huelga de tránsito. Entonces, sin huelga de tránsito no se puede usar el metro o los autobuses, pero puedo pasar en bicicleta. Acabo de llegar en el Vaticano. Las cosas que me di cuenta es que hay tanta gente, tanta gente en la cola para el catedral y los museos y las capeles de cines. También, amigo, que el dios es grande. Mira como los arcos y las columnas están tan grandes. Y atrás de mí tenemos el catedral de San Piedro. Voy a pasar cuatro días aquí. Mi hotel es solo cinco minutos en esta dirección. Y mira, es el Vaticano. El lugar de dios. Hola, conocen a mis amigos en el Hackathon. Solo... ¡Hola! 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 Esto es mi nueva amiga. ¡Hola! ¡Todo bien! ¿Cómo te llamas? Noelia. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Soy Argentina, Buenos Aires. ¡Hola! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola! 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 Me llamo Nicole. Me llamo Miru. ¿Y de dónde eres? Soy de Colombia. Dime un poco más de Colombia, un poquito. Es un país muy diverso. Tiene de todos. Tiene la comida. Hay comida de mar, comida de res, de donde uno va. Tiene mucha belleza natural. Tenemos... 20% del santuario de pájaros existe en Colombia. ¡Oh! ¡Qué rico! Sí. Entonces... Es increíble. ¿Verdad? Aquí es un Hackathon en españoles. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Sebastián. ¿De dónde eres? Me llamo Sebastián. Soy argentino. Nacido en Santa Fe. Vivo en Buenos Aires desde hace tres años. ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Estuve ingeniero de informática y me recibo ingeniero en diciembre. ¿Y qué has hecho hoy? ¿Qué proyecto? Y hoy en la Hackathon hicimos un proyecto que trata de incluir socialmente a los alumnos que quedan excluidos por tener dificultades de aprendizaje. Entonces, le brinda a los docentes y a los alumnos sugerencias de cómo trabajar y que te gustaría llevar adelante. ¡Muy, muy, muy interesado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao! Esta conferencia se llama VHAX, el primer hackathon en el Vaticano. Tenía un equipo de cinco personas y hemos creado una solución para resolver un problema de que muchas religiones no hablan entre sus mismos. Hola, cámara. Bienvenidos a la última cena de la Hackathon. Entonces, estamos en este lugar para ser muy, muy ricos. ¿Te parece bien? Estos son mis amigos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ander! 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 ¡Wave! ¡Oh, sí! El último día estaba muy, muy cansado. Entonces, tenía una misa en San Pietro. Teníamos una oportunidad para pasear un poquito. Y también vi al Papa diciendo hackathon. Muchas gracias, clase, para ir conmigo en mi viaje. Y tengo más historias, más imágenes para ti si quieres verlos. ¡Gracias!